¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Queremos contarles que este pasado fin de semana estuvimos en una jornada intercultural mapuche, en la localidad de Benito Juárez, que es muy cerquita de Tandil, y allí participamos desde la madrugada y durante todo el día de distintas actividades, desde la recepción del día, del nuevo día, junto al lonco, la autoridad máxima de la comunidad mapuche de Patagones, y distintas personas y gente que se fue acercando del pueblo que también se sumaron a estas jornadas interculturales. Hubo teatro, hubo música, hubo talleres donde se habló de medicina natural, de partos naturales, también hubo venta de artesanía, mapuche, y de todo esto hicimos un informe que queremos que lo conozcan y se den cuenta de que hay otra forma de vivir dentro de este mundo tan disparatado que generalmente nos toca diaria y cotidianamente ser partícipes. Vamos al informe. Vamos al informe. Vamos al informe. Vamos al informe. de este pueblo, de Benito Juárez. Nosotros seguimos viviendo mal. Nosotros seguimos reclamando nuestro lugar, nuestro lugar de origen. Nosotros somos originarios de la tierra. Somos gente de la tierra nosotros. Entonces, seguimos reclamando nuestro lugar donde vivir, donde criar a nuestros hijos, donde desarrollar nuestra vida. Y lamentablemente, cuando se habla de tierra, cuando se habla de territorio, es una palabra que no tiene respuesta. Nosotros no tenemos respuesta de estas cosas. la discriminación. La discriminación en la escuela, Peñé. Sigue la discriminación en la escuela. Y, ¿quién dice algo? Nuestros chicos son discriminados. Nuestros chicos en los pueblos los matan. no saben quién nos mató. ¿Por qué? Son nuestra gente nomás. Así que estamos bastante preocupados por esto. ¡Por qué! ¡Puye! Música ¿Cómo de qué forma lo discriminan? Diciéndole indio Nosotros no somos indios Nosotros somos mapuche Gente de la tierra Nosotros somos personas Y somos personas educadas Nosotros no necesitamos la escuela Para ir a educarnos Nuestros chicos Nuestros chicos salen educados de la casa Y seguimos nosotros Con la educación No somos ignorantes Somos gente capaz Pero A veces no los escuchan Nosotros no pedimos Nosotros queremos hacer Cosas Nosotros no pedimos al gobierno Que nos dé Un sueldo para estar de vago No, no Nosotros estamos pidiendo Algo Para trabajar Yo por ejemplo Vivo en un lugar Tengo un pedazo de tierra Muy linda Pero no puedo sembrar Porque no tengo agua El agua Allá Te cobran como oro En el pago En el pago donde vivo yo Entonces estoy pidiendo Por favor Que el político Me ayude Para hacer Una Una pileta Para Para juntar agua Para regar La quinta Porque nosotros también Sabemos trabajar Quinta Nosotros también sabemos Sembrar Porque nuestra gente También sembraba La quinta 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 Entonces, esa es la diferencia, ese es el problema más grande que tenemos nosotros. No tenemos más papay en las comunidades, no tenemos más papay que cantan el tallel. El tallel es un canto sagrado que lo cantan solamente las abuelas, eso es sagrado. Acá, por ejemplo, este pequeño millipún que hicimos nosotros, no se puede cantar el tallel. Los tallel se cantan en los grandes, en los grandes camarucos, a la terminación se canta el tallel, pero lo tiene que ser la abuela, porque la abuela sabe, la abuela es sabia. Entonces fuimos perdiendo mucho la abuela. Ya nuestra cultura, se habla de cultura, pero no sabemos a veces qué es cultura. Cultura no es ponerse un tallelonco como lo tengo yo puesto, y ya soy lonco. Hemos perdido un montón de cosas, inclusive acá en la provincia de Buenos Aires. ¡Gracias! 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 Los mapuches son de acá y son de Chile, porque cuando los corrieron, eso es lo que escriben los huinca, eso es lo que escriben, la historia, yo siempre dije que la historia que escribieron los huinca está mal escrita, y eso, por eso también, nosotros todos somos iguales, eso lo hicieron ellos para hacernos pelear a nosotros, y eso son inventos, porque nosotros no escribimos nada, todo lo que está escrito lo escribieron los que dicen que son conquistadores, a mí no me conquistaron Peñe, y se lo digo con todo, con toda razón, con todo sentimiento y todo pensamiento, a mí no me conquistaron, yo voy a seguir esta lucha, no me voy a pelear con nadie, yo voy a recuperar mi gente, yo voy a recuperar mi cultura, como tenemos que ser. Nuestra cultura es muy sabia, nuestra cultura es muy sagrada, muy sabia. Nuestra cultura no tenía hospitales, nuestra cultura tenía machi, tenía loncos, sabios, tenía consejos de ancianos, donde los chicos eran aconsejados. Entonces, ¿quién me pueden hablar a mí? La educación salía de la cultura, de ahí, de la casa, de ahí. Teníamos una educación que es el respeto, el respeto a la educación, Peñe. Y en las escuelas no está el respeto. Nosotros creemos que la educación es saber leer, saber escribir y ser un gran profesional. No, no, la educación tiene el respeto. Ustedes también lo viven mal, porque ustedes el día que no haya agua, tampoco van a poder tomar agua. Van a tener plata para comprar el agua esa que no sé de dónde viene, de dónde lo sacan, pero van a vivir mal también, ¿no? No solamente los mapuches tienen problemas de agua. En todos lugares, usted sabe, Peñe, que en el sur se están secando los ojos de agua. Y, ¿qué me dice usted? Los ojos de agua están contaminados. Así que, ¿no vamos a tener agua nosotros? Ellos tampoco van a tener agua, ¿no? Los que envenenan la tierra, los que envenenan... Lo más triste es que le sacan el poder a la naturaleza. La naturaleza tiene un desequilibrio tremendo, Peñe. ¿Y quién se da cuenta de esas cosas? Nosotros sí lo damos cuenta, porque nosotros estamos en contacto con la naturaleza. La naturaleza es la vida de nosotros. Es la sabiduría, es la fuerza. Es una fuerza espiritual, ¿de dónde lo saca? ¿Del libro? No. Del pensamiento y del sentimiento. Las cosas que nosotros a veces pronunciamos, con todo respeto, viene todo de una sabiduría de la tierra, de la naturaleza. Nosotros los mapuches también tenemos una psicología propia. Nosotros no necesitamos psicólogos. Lo tenemos nosotros. Pero lo tenemos que descubrir. Lo tenemos que descubrir.